Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien, esto va a la era del cringe directamente. No puedo más con Disney, les soy sincero, no puedo más, es insoportable. A ver, ¿qué puedo decir? El fandom musulmán de Miss Marvel está contrariado por el origen de los poderes de Kamala. Yo cuando escuché en el primer capítulo que se mencionaban a los Jin, que es lo que nosotros conocemos como genios, es una figura por lo general asociada a la maldad, pueden ser buenos, pero por lo general el Jin se asocia a la maldad. De hecho hay una película que se llama Jin, si no me equivoco, de los 90, justamente trata eso, son demonios que están encerrados para que no puedan dañar al mundo. Pero es más o menos el concepto que yo tenía, en donde se le menciona a Kamala si todavía tiene miedo al Jin, y yo dije, ah, mirá, qué buena alusión. Este producto fue, desde su concepción en el cómic, pensado para ser un producto que agradara a lo que era el mercado musulmán. Lo cual en principio no está mal, está bien, porque es una manera de abrir mercados. El problema es la ejecución, que fue terrible. Disney tiene la maldita costumbre de contratar gente que es descendiente de árabes, descendiente de latinos, para que los guíen, porque en teoría ellos saben todo de la cultura, en lugar de investigar realmente en esas culturas qué se puede hacer y qué no. Y este artículo muestra cómo un producto que debería agradarle al mundo musulmán termina siendo un insulto a múltiples niveles, a múltiples niveles, y de una manera inclusive hasta un insulto religioso, en base a las palabras del Corán. Digamos que cuando vos te metés en un mercado como el de Arabia Saudita, es necesario que tengas a, digamos, algún líder religioso que te pueda decir qué podés hacer y qué no, qué sería un insulto o no. Es importante, y recuerdo un cuento que me hizo un embajador de Egipto, acá en Uruguay, en donde le habían pedido que tradujera los pollos para, no me acuerdo, Emiratos Árabes, o dónde era que lo iban a exportar. Y el artista dibujó algo de más cuando quiso estilizar las palabras y decían estos pollos son mejores que el Mohamed, a lo que él tuvo que decirle borra eso porque te van a tirar los pollos y te van a venir a matar, prácticamente, porque eso es herejía. O los mejores pollos del Mohamed quedó, una cosa así. Entonces, terminado este cuento, vamos directo a qué fue lo que dijeron, a ver qué tal. Pero, pasa en todos lados, pero no debería pasarle más a Disney porque esta es como la quinta vez que le pasa. El episodio 3 de Miss Marvel se sumerge en el pasado de Kamala Khan para explicarnos la fuente de su poder como no heroína adolescente del universo cinematográfico de Marvel. El pasado miércoles 22 de junio se estrenó en Disney Plus, el tercer episodio. En el Kamala Khan sigue descubriéndose a sí misma y los poderes que le otorgan su brazalete, al mismo tiempo que se profundiza en el folclore árabe, musulmán y pakistani, en el que se basan los cómics. Lo cual no está mal que vos te bases en la cultura y quieras ampliar el mercado, pero, digamos, el mundo musulmán tiene un marco muy rígido que es el Corán. Y el Corán no acepta ningún tipo de cambios a cómo está escrito el Corán. Está bien, el Corán no ha cambiado desde que se hizo y básicamente es lo que dice el Corán, la base religiosa, digamos, del mundo musulmán. Entonces, cualquier cosa por fuera es elegía o cambiado, ¿no? Tengan eso en cuenta. Los acontecimientos del episodio 3 de Miss Marvel, sin embargo, no han satisfecho a todo el público por igual y algunas personas musulmanas, fans del universo cinematográfico de Marvel, no están contentas con el origen de los poderes de Kamala Khan. Van a venir spoiler, gente, así que prepárense. Si no lo vieron y lo quieren ver, corten acá el video, pero van a ver spoiler. ¿Por qué los poderes de Kamala ofenden al público musulmán? Muy simple. Las nuevas habilidades de Kamala Khan proceden de su herencia como yin. Najma, la madre de la protagonista, le explica a su hija que sus antepasados venían de otro mundo, de las dimensiones de Nor, y que fueron desterrados de su realidad antes del 1942. Al mencionarse que sus antepasados eran yin, unas criaturas de la mitología islámica que pueden ser tanto buenas como malas, varias personas mostraron su indignación explicando que el Corán condena que se adora a los yin. Porque básicamente como que te quieren, y creo que la película esta que vi, esta serie de películas del 90, está muy bien, es como el diablo que quiere tentarte, ¿no? Se considera algo muy parecido a lo que, y si no, ustedes me pondrán en la caja de comentarios, pero es lo que entendí, que es como el diablo, te quiere tentar, pero al final no te da lo que te promete, nunca te lo da. Es como que te quiere comprar tu cariño. Cuando dijeron que la abuela de Kamala, o incluso ella, era un yin, siendo musulmana, me ofendí personalmente, han comentado algunas personas por Twitter, otras señalaban que es irrespetuoso con su cultura, o que les sorprende ver al primer superhéroe musulmán del UCM como un yin. No entiendo por qué se pusieron de que los poderes eran de un yin. No entiendo, porque es una figura ultra controversial. Muy complicada, inclusive, de entender la verdadera concepción, al menos para mí, cuando me lo explicaban. Si bien, como dice el artículo, te dicen que puede haber alguno bueno, por lo general son tomados como demonios. De hecho, hay varias películas, justamente musulmanas, en donde aparecen y son seres malévolos, siempre. O sea, es el demonio. La versión del demonio podría, es lo que yo interpreto, repito, pero es como yo lo interpreto. Como acá tenés el exorcista, por ejemplo, allá los yin son ultra malos, corrompen todo, destruyen todo. Entonces, cuando vi eso de yin, dije, ¿por qué me haces alusión a esto que es meterte en un fregado? Y Disney se metió, se metió al fondo. Mucha gente ha interpretado los poderes de Kamala basado en el yin como un acto de shirk, es decir, el pecado de la idolatría en el islam. Ya que en esta religión no se debería adorar a nadie que no sea alá. Los tres primeros episodios de Miss Marvel ya están disponibles, ¿no? Y hay que decir que, sí, de hecho el Corán viene en árabe porque se supone que es la lengua de alá, ¿no? Entonces, hasta en eso es, digamos, tan respetado el Corán. Por eso no entiendo por qué meterte en una figura tan problemática como el yin en tu maldita serie. O sea, vamos a recapitular para ir terminando y cerrando esto. Ahora bien, había gente que me preguntaba si era el programa más visto, el programa más visto de Disney Plus, ¿no? Si era cierto que había recuperado. No, en realidad no. Es el programa con mejor calificación en Rotten Tomatoes, ¿no? Bueno, si voy a Miss Marvel, casualmente no hay números de cuánta gente votó esto. No sabemos, o sea, tiene un 83%, pero no tenemos ni idea de cuánta gente votó este desmadre, ¿no? Pero Disney dice que este es el programa, y vamos a volver al artículo, en donde... en donde se explica que el episodio 3 de Miss Marvel se sumerge en el pasado de Kamala Khan, ¿no? Entonces, este artículo, que no tiene desperdicio, ¿no? Dice que ha habido fallas ocasionales con respecto a las calificaciones en Rotten Tomatoes, y vieron de que en este no aparecen los datos de cuánta gente votó, ni nada. La mayoría de los nuevos programas y películas han recibido muchos elogios, incluida la salida más reciente de Miss Marvel. Dice que obtuvo excelentes críticas de los críticos que vieron los dos primeros episodios, elogiando en gran medida la actuación de Iman Belani. La gran pregunta ahora es cómo, con tres episodios en los libros, cómo se compara Miss Marvel con sus predecesores del MCU. Bueno, aparentemente no solo ha establecido un nuevo estándar en ese sentido, sino que también alcanzó un nivel alto entre todos sus compañeros de Disney+. Y bueno, te muestran las puntuaciones, un poco, del MCU, ¿no? De Star Wars. Con las calificaciones, obviamente, de la crítica, no de la gente. No importa acá la gente como lo recibió, acá importa los números que nos sirven. Y dice que Miss Marvel califica más alto que todos los lanzamientos importantes fuera del MCU y Star Wars, o sea, dentro de Disney+. Genial, ¿no? Dice que tiene un nuevo portastandarte, ¿no? Si bien no parecía haber debate sobre cuánto disfrutaban los fanáticos a Miss Marvel hasta el momento, lo cual, 775.000 personas que te lo vean, de entrada, no es buena señal. Es una sorpresa agradable ver que se ha convertido en un éxito entre todo lo que Disney Plus tiene para ofrecer en todo el espectro de medios. Y para mostrarles otra bomba de humo, podríamos llamarla, ¿no? Miss Marvel, ¿no? ¿Por qué a Miss Marvel le fue mal en, digamos, audiencia? Bueno, es el momento, ¿no? Se estrenó una de sus mejores series en el peor momento. ¿Miss Marvel se ha estrenado en el peor momento posible? ¿O es que hay mucho wasp suelto? ¿Le ha afectado la popularidad de la serie de Star Wars o B-1 Kenobi? No, en realidad no. No le afectó para nada. Y, de hecho, no le ganó a nadie. Kenobi de los que tenía que ganarle. Creo que salió cuarto entre las series, entre las primeras series que estaban en plaza, ¿no? Que se habían estrenado. La verdad está mal valorada. No está tan claro, dice. Yo creo que sí, si 775.000 personas van, digo, no, a mí no me sorprende porque no es un personaje popular. Pero, bueno, ¿no? Dice que no es cierto que Miss Marvel tenga mala prensa, aunque la serie Miss Marvel es percibida a fecha de hoy como la peor valorada de toda la serie de Marvel. Es una percepción equivocada. Una cosa es que la serie haya podido tener menos espectadores de confirmarse los datos extraoficiales que circulan en Internet y hablan de 775.000 espectadores frente a los 1.8 millones de espectadores y el resto de series de Marvel. 1.6 hay algunas. Que le haya podido ver menos gente. No quiere decir que sea peor. Y si se ha estrenado en un momento de saturación televisiva, justo cuando se reactiva la vida social tras la pandemia. O sea, excusas. O sea, el tema es que tiene que funcionar. Si no funciona, hay un montón de series muy buenas, viejas, que se cancelaron por el momento. Es cierto. Pero eso pasa. No busques justificación para esto. Después se revalorizan y demás. No es el caso de Miss Marvel. Miss Marvel no tiene una base fan, no está bien escrita y como ya les he mostrado, ha ofendido a su público objetivo que son los musulmanes. O a Américos paquistaníes. O justo cuando se reactiva la vida social, ¿no? La atención del público es cada vez más limitada. Así que la pregunta es ¿cómo es posible que una de las mejores series de Marvel tenga esa percepción? ¿Quién dice que es una de las mejores series de Marvel? ¿Rotten Tomatoes? No. Rotten Tomatoes está demostrado de que va para donde el dinero llama. No te dice nunca de que algo es muy bueno. De hecho pone películas a la par del padrino. ¿Por qué? Porque sí, porque está bueno. Porque vale la pena. Estas son las excusas, ¿no? Un poco. Que están poniendo para vender todo, todo, todo esto, ¿no? Es más zaraza, es más humo. La gente no se lo va a comprar. No creo que se lo compre. Me gustaría saber a ustedes qué opinan. Pero a mí esto me suena a zaraza. Esto fracasó, pero fracasó porque bueno, pudo haber habido un mal momento de estreno. Sí, pudo haber habido, pero en realidad no es un personaje popular, no es un personaje que haya funcionado, no está bien escrito. Se transformó en linterna verde y ahora es una genio, ¿no? El yin en realidad es el genio. O sea, ella es como un genio, básicamente. Y tiene los poderes de un genio. Genial, fantástico, maravilloso. Viene una dimensión paralela y bueno, y se ve que la gente que escribe estos artículos está tratando de crear una dimensión paralela en donde la culpa es de la gente. La gente, claro, la gente ahora que no hay pandemia quiere salir, no quiere ver Miss Marvel o hay mucha competencia. O sea, parte de un buen producto es ganarle a la competencia. No podés acusar a la competencia o a otros programas. Si el producto es bueno, debería de verse, debería de venderse por el boca a boca. Sin embargo, no se vende. ¿Por qué? Porque no es tan buen producto como dicen los críticos que es. Lo cual es otro palo más para los críticos. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Así que dijen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.